Una imagen creada por el Centro de Consumo de Hamburgo en Alemania y publicada en el portal Reddit muestra exactamente lo que contiene el frasco de la popular crema de cacao Nutella, que últimamente viene siendo objeto de mucha polémica porque se dice que puede provocar cáncer. Aunque Nutella solo contiene 5 ingredientes, aceite de palma, leche desnatada en polvo, azúcar, cacao y avellanas, el azúcar es, como ven en la imagen, con diferencia, el más abundante de todos ellos. Y como todos saben, el azúcar es aún más adictiva que la cocaína. Se hizo un experimento con ratas de laboratorio en la que se ponía una palanca que la rata podía manipular y se le suministraba una pequeña dosis de cocaína. En la otra palanca la rata podía manipularla y obtenía agua azucarada. Los investigadores se quedaron absortos al ver que el roedor prefería el agua azucarada. Así de adictiva es el azúcar, por eso es tan utilizada en este tipo de productos. Otra gran porción en Nutella, otra gran porción de su contenido se corresponde al aceite de palma. Este ingrediente el pasado enero se vio envuelto en una polémica cuando varios supermercados lo retiraron. Retiraron la crema de cacao por la supuesta vinculación de su elaboración con el riesgo de padecer cáncer. Este aceite vegetal, el más empleado del mundo, por barato, corriente, aunque te enferme y no se enferme, proporciona a Nutella su textura suave y prolongada, su vida útil y alarga su vida útil. Cambiar este ingrediente le supondría a Ferrero, un fabricante italiano de la crema de cacao, un coste extra de entre 8 o 22 millones de dólares al año. No sé qué tanto signifique esto para ellos al año, pero creo que significa más 8 o 22 millones de dólares que la muerte que pueda producir su producto por cáncer a las personas. Nutella, casi la mitad de azúcar y con componentes cancerígenos. RH Noticias. ¡Gracias!